... ...y damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación Amigos de los Patios Cordobeses. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña Teo Vélez, Teo Fernández Vélez, ideólogo, fundador, creador de Érase Una Vez Córdoba, también monitor de las rutas nocturnas Leyendas de Córdoba, Brujería y Hechicería en Córdoba, y adjunto a la Junta Directiva de la misma Asociación Amigos de los Patios Cordobeses. Teo, la última vez que nos encontramos, ya hablamos de esa implicación tuya con diferentes organizaciones que tienen esa tarea, realizan esa incomiable labor de dar a conocer, poner en valor la grandeza de nuestra Córdoba y una de sus señas de identidad sin lugar a dudas es precisamente esa fiesta de los patios que ya va cumpliendo años también como patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que, de verdad, que agradecemos y celebramos esa alianza entre ambas organizaciones. Sí, la verdad que, como has dicho, estamos incluidos dentro de más de una asociación, pero creo que la relación, la implicación con la Asociación de Amigos de los Patios es la más clara y también probablemente la más gratificante. Ayer se cumplía, y nos lo recordabas tú en tu perfil de Facebook, precisamente un mes de la clausura de aquella semana mayor del programa en torno al 140 aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres bajo el título 140 años de duende, pero eso sí, nos recordabas que continúan las rutas sobre el autor de la consagración de la copla del poema Córdoba y es que siguen siendo muchos los caminos que llegan a este universal pintor. Sí, hace, justamente, como tú dices, ayer hizo un mes, porque antes de ayer hizo un mes de lo que hubiese sido su cumpleaños, de que justamente se cumplieron 140 años y en ese programa, como bien sabes, de hecho, también hubo incluida una actividad que se desarrolló en el patio de San Basilio número 44. Activamente, se trataba de, hoy por hoy, el programa de la cadena SER, a que el 5 de noviembre se concitaban algunos de los mayores conocedores de la obra del pintor y entre ellos estaba el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses participando de esa tertulia en la cual se ha abordado un tema fascinante, la presencia, precisamente, de esta manifestación 100% cordobesa de los patios de Córdoba en la pintura de Julio Romero de Torres. Pues sí, efectivamente, se organizó esa tertulia que fue muy instructiva, fue muy bonita, que para mí resultó muy bonita, muy interesante y, bueno, pues la celebramos allí. Teo, que estuvo también la directora del Museo de Julio Romero y también estuvo Jesús Cabrera, en fin, que son por los que me di cuenta que eran grandes entendedores de la pintura y de la vida de Julio Romero de Torres. Entonces, bueno, pues resultó una tertulia muy agradable. Se nos hizo corta. Y una vez más nos contaron Córdoba como nunca. Nos la habían contado por parafrasear uno de esos lemas de Érase una vez Córdoba. Pero eso sí, más Córdoba que nunca y es que ambas organizaciones, tanto la empresa Érase una vez Córdoba como la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, compartís esa necesidad de que se conozca no solo la historia, sino también el pálpito presente, la proyección futura de nuestra ciudad, que no se quede, se decía en algún momento en la página web de la Asociación de los Amigos de los Patios Cordobeses, solamente en leyenda, en lo legendario, pero eso sí, que se conozca esa gran cantidad de historias, unas rigurosamente ciertas, otras que forman parte de esa órbita de embrujo, de hechizo que tiene esta ciudad y que lo haga no solo para los cordobeses, sino para aquellos que se acercan a la misma. Y como decimos, nos encontramos con dos organizaciones, una muy joven, como es Érase una vez Córdoba, y otra que lleva más de 40 años en la brecha, desde que aquellos fundadores, conocidos como los Siete Magníficos, tomaran la decisión de crear esta asociación de amigos de los patios cordobeses. Y como decimos, desde Érase una vez Córdoba, poquitos años, pero ya tremendamente sólida, consolidada, y creando estas alianzas que son tan importantes. Y es que nos acercamos a la realización de una ruta que, si bien no es la primera vez que se organiza Teo, sí que es cierto que está ya tomando cuerpo y asentándose. Sí, así es. Bueno, hemos desarrollado con ellos varias actividades, más allá de lo que es el trabajo como parte de esa Junta. De hecho, de ahí vino la relación que luego nos llevó a formar parte de la Junta. y yo siempre digo que somos una SI, una sociedad ilimitada, una asociación y Érase una vez Córdoba. Suena fantásticamente bien. Suena fenomenal, ¿verdad? Y entonces, pues una de ellas fue que el pasado mes de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, como el patio conocido, pero menos conocido que el de San Basilio, Casa de las Campanas, está en el barrio de Santiago, que tradicionalmente, históricamente, era el barrio de la Bruja de la Hechicera, pues entonces llevamos a cabo allí una noche con un paseíto por el barrio, también la mayoría de la velada fue dentro del patio, en la que hubo algo de astrología y de astronomía, por aquello de la noche más corta, hubo un par de actrices que hacían una de bruja, otra de hechicera, y la verdad que aquello gustó. Y como gustó, encontramos mucha información sobre este tema, pensamos que, ¿por qué no hacer un paseo, intentar hacerlo un poco más regular, al menos una vez al mes? Es lo que estamos. Y que, bueno, no podíamos tener siempre astrónomo y hechicera, pero sí podíamos hacer una ruta por la calle, un poquito más extensa, y acabar en Casa de las Campanas, aprovechando que nos pilla justo en el corazón del barrio de la Bruja, porque además nos sorprendió lo desconocida que es para muchos cordobeses. Sí, la verdad que sí. Que Santiago fuera y sus alrededores fuera el barrio de la Bruja, vamos, yo soy una persona que lo desconocía. Yo sé que han existido, que existen, pero que ese fue el barrio, hace ya muchos años, donde se concentraba el mayor número posible de este tipo de personas, pues la verdad que me sorprendió bastante. Y por lo que tengo, yo no la he llegado a hacer todavía, no he tenido ocasión, pero por lo que me cuenta Teo, la verdad que resulta muy interesante. Fundamental, seguir visitando y seguir poniendo en valor, pues, rincones únicos, míticos, de esa fiesta de los patios, como es San Basilio 44, pero también, por supuesto, pues seguir dando a conocer, que se hable mucho, muy fuerte de esa casa de las campanas, de, bueno, en la calle Siete Revueltas, efectivamente, en el popular barrio de Santiago, ubicada esta construcción civil, pues en la que fuera la casa del señor de Alcaudete, la vivienda de don Pedro de Montemayor, un espacio, pues también cargado, ¿no?, de historia. Y también, bueno, pues cuidando mucho, ¿no?, con esa delicadeza entre el rigor y también, pues, la magia de esas leyendas, ¿no?, transmitidas de generación en generación, ¿no? Importantísimo cuidar, pues, tanto un acervo como otro, los dos tan vivos y tan presentes en Córdoba, ¿no? O sea, una aquí, pues, la Córdoba monumental, la Córdoba arquitectónica, pero también la Córdoba propiamente histórica y también esa Córdoba de leyenda. Eso es lo que yo he dicho siempre y no me canso de repetirlo. Córdoba la gran desconocida. Claro. Y además, con el paso del tiempo me voy dando cuenta de que es cierto, porque vas descubriendo, siempre, cada día que pasa, descubres algo nuevo de Córdoba. Entonces, es una ciudad que tiene un embrujo, un encanto, muchísima, pero sigo diciendo que es la gran desconocida. Incluso para los propios cordobeses, ¿eh? Sí, efectivamente. Y cuando eso le sucede a un cordobés y a un nacido y residente en Córdoba, yo creo que ya lo hemos dicho prácticamente todo. Hablamos de un recorrido que nació como ruta esporádica. Recordemos que Eras Una Vez Córdoba dispone de esas rutas fijas, las esporádicas y aquellas realizadas bajo petición. Es la cuarta vez que se va a hacer realidad esta ruta. Partiremos, empezará ese recorrido, ese paseo de dos horas en el punto de información turística de la Plaza de las Tendillas, pero rápidamente nos sumergimos, nos internamos bajo la luz de la luna, bajo el manto de la noche, en ese recorrido por una Córdoba mucho más desconocida, en la que nos vamos a llevar muchísimas sorpresas, tanto cordobeses como no cordobeses, y, por supuesto, con esa visita a la Casa de las Campanas. Como decimos, más que recomendable esta ruta, pero ni muchísimo menos la única actividad que une los caminos de Eras Una Vez Córdoba y la Asociación Amigos de los Patios Cordobeses. Sí, también existen, ya llevamos varios años haciéndolo, cuando, claro, como es al aire libre, pues nos tiene que acompañar el tiempo, pero tuvo una idea ateo, y además fue magnífica, y ha tenido muy buena aceptación, la lectura de cuentos y leyendas en los patios, que se hace normalmente en San Basilio, y la verdad que eso ha tenido mucha aceptación, qué pena que no se pueda hacer más frecuente por el tiempo, porque, claro, ahora en esta fecha estará al aire libre, pues, claro, con las temperaturas que tenemos, pero la verdad que es una actividad que creo que ha ido funcionando muy bien, Teo lo puede colaborar, pero vamos. Sí, hacemos, sobre todo, la pauta que hemos un poco ya fijado, casi sin pretenderlo a priori, es que hacemos abril, junio y septiembre, porque mayo es un mes con muchas cositas ya, y el resto de meses, pues, por mucho calor o por mucho frío, también es más complicado. Estamos hablando de que este sábado hacemos un paseo por la calle, claro, pero eso no es lo mismo que estar sentado, por tanto, para estar sentado una hora en un sitio hace falta que el clima sea un poquito mejor, por eso son meses de abril, junio y septiembre, y consiste en que en el patio de San Basilio se apagan todas las luces, se ilumina solamente con vela, colabora también de la viuda, porque sirve una consumición que está incluida en la pequeña entrada que se paga, es algo casi simbólico, y cambiamos siempre a los invitados, hay leyendas, hay cuentos, hay algunas explicaciones, ha habido también algo de gastronomía, la gente está sentada, y la verdad que, bueno, exceptuando la última vez, que por el clima tuvimos que hacerlo en un salón del Palacio de Viana, que fue también un privilegio, por supuesto, pero el resto lo hemos podido hacer todas en el patio, y el patio tiene una cosa que parece una tontería, pero marca la diferencia, que es la sensación, el frescor, el olor, incluso de ese entorno, yo siempre lo digo, no quiero que suene a que no preparamos el material, pero yo siempre digo que podemos contar lo que queramos, que la gente se va a ir muy contenta, estando con su cerveza en un entorno así, así de noche, y han pasado además muchos colaboradores, algunos significativos, ha pasado Sebastián de la Obra, de Casa del Sefará, a contar leyendas judías, ha pasado Ángel Peralta Astolfi, ha pasado Raúl Alonso, poeta, ha pasado Ángel Serrano, que es un compañero de una empresa similar a nuestra, que es una ruta similar, Córdoba Encantada, en fin, ha pasado una actriz que colabora mucho con nosotros, Isabel Santofimia, y siempre intentamos cambiarlo, alguna repetida, porque siempre intentamos cambiarlo para que la gente vuelva y se encuentre un contenido totalmente diferente. Dos mil años, seis culturas que enseñarnos, objetivo, tanto de una entidad como de la otra, lo veíamos, bueno, este mismo año, érase una vez Córdoba, pues estrenaba también esa ruta por la Córdoba subterránea, ese descenso al pasado, ya en el mes de junio, y, bueno, pues intentando, como decíamos, reconocer la labor que hoy hace posible, pues que muchos cordobeses sí que tengan esa conciencia de la grandeza, del brillo y el esplendor de su pasado, por ejemplo, por parte de la propia asociación Amigos de los Patios Cordobeses, hace dos meses escasamente, tenía lugar el segundo aniversario de toda una efeméride, esa realización, esa inauguración, mejor dicho, de la plaza, en honor a Manuel Garrido Moreno, que lleva su nombre, como decimos, pues se rinde homenaje especial al que fuera presidente de la asociación durante más de tres décadas, ¿no?, más de treinta y cinco años, al pie del cañón, ¿no?, importantísimo, seguir trabajando, como lo hacéis, con esos valores jóvenes, con iniciativas, como érase una vez Córdoba, y también no olvidar en ningún momento aquellos cuyo legado perdura, ¿no? Sí, por supuesto, hablar en la asociación de Manuel Garrido, pues es una institución, y lo ha sido, lo será, para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues con la fecha de la inauguración de esa plaza, ya lo hemos hecho por el segundo año, segundo año, pues intentamos, pues hacerle un pequeño homenaje, junto con el grupo Serenata, que se prestan desinteresadamente, y la verdad que este año me sorprendió, porque llegamos a juntar allí cerca de cien personas, en la plaza, hombre, siendo una hora, la verdad que el tiempo acompañó, y sube una temperatura ideal, y fue una experiencia muy bonita, así que el año que viene, pues si Dios quiere, pues volveremos a repetirlo el 31 de octubre. Y hablando de repeticiones, si bien el año pasado se realizaba, el 14 de diciembre, hace un año, tenemos que decir que, bueno, la propia Casa de las Campanas acogía esa zambomba flamenca, lo hacía a beneficio de Cáritas, dentro de esa programación, del Festival de los Patios, también en Navidad, que regresa, por supuesto, este año, antes de entrar en directo, pues me lo comentabas, ¿no?, que esa iniciativa gustó muchísimo, y que este año, el mes de diciembre, también va a contar, ¿no?, con la presencia de un evento similar. La verdad que el año pasado nos quedamos sorprendidos con la respuesta de la gente, del público que asistió y con la calidad que se trajo a Córdoba, porque la verdad que la gente de que vino de Jerez tuvieron una actuación magnífica y la gente se fue muy contenta. Luego, entonces, este año, bueno, pues lo vamos a repetir, va a ser ya dentro de, digamos, de plena fiesta de Navidad, va a ser el 27 de diciembre, que es sábado, sobre las una y media de la tarde, bueno, pues este año la vamos a hacer gratuita, va a entrar todo el que quiera, y bueno, vamos a intentar, ahí estoy tratando de que poder luego ofrecer a todo el que quiera asistir, que desde aquí invito a la Casa de las Campanas a que vean eso, porque vienen las mismas, la misma gente de Jerez, y los vamos a invitar allí, bueno, pues luego a degustar seguramente será una Versa Jerezana, y a tomar una copita de vino totalmente gratuita, y bueno, pues esperemos que tenga el éxito que tuvo el año pasado. Y además, nos encantaría, Miguel Ángel, en alguno de estos días ya que tenemos la Navidad aquí mismo, ya es mucho más que presente, que nos hablaras de manera, pues más extendida de ese programa, de esa Córdoba en Navidad, a la que por supuesto se suma la asociación, no podría faltar una de sus grandes protagonistas, también de esa campaña de promoción turística, Andalucía en Navidad, poquito a poco intentando, ¿verdad?, darle el lugar que merece, que ha merecido durante tantísimas décadas, durante generaciones, la fiesta, ya patrimonio inmaterial de la humanidad de los patios, pero bueno, lo mucho que ha costado, también llegar hasta aquí, son muchos los eventos, muchos los patios que abren sus puertas y bueno, tenemos que decir que por parte de esta asociación personas de todos los rincones y en esta línea podríamos recordar que tiene su haber esta asociación el contar con socios extranjeros de puntos del planeta tan alejados como Canadá, Rusia, Japón, que admiran no solo ya nuestra cultura, que por supuesto también nuestro modus vivendi tradicional, sino también ese arte de la jardinería y esa ornamentación floral, ¿verdad? Es muy importante reconocerlo no solo en primavera sino también ahora. Claro, porque cuando viene gente de fuera a ver los patios nuestros, claro, ellos están acostumbrados como la cultura americana o anglosajona sobre todo y los canadienses, tienen sus casas donde tienen un jardín delante de la casa, pero claro, cuando entran dentro de la casa y ven un jardín en vertical, porque la verdad que son jardines en vertical. Es un concepto, ¿verdad? Claro, es un concepto que llama mucho la atención y entonces ya empiezan a preguntar que qué forma de vivir, que por qué esto, ya se les va explicando y la verdad que se quedan pues muy sorprendentes y muy sorprendidos y la verdad muy, les gusta mucho, ¿no? y entonces, bueno, pues ahora ya esta Navidad ya la tenemos a la vuelta de la esquina, ya la semana que viene digamos estamos ya en plena Navidad, pues bueno, pues las asociaciones que hay alrededor de los patios, bueno, pues vamos, se ha conseguido este año que estemos todos unidos con el Ayuntamiento, se haga solamente una fiesta, hay muchísimo, muchísimo acto, ayer se presentó el programa, prácticamente desde el día 17 ya hay acto hasta el día 3 de enero, hay unos patios que abrirán solamente unos días y otros que abrimos todas, digamos, las fiestas, ¿no? Nosotros, como sabéis, estamos todo el año abiertos, de hecho ya este puente ya está montado el Belén, ya está el mundo que ha venido, que ha sido una afluencia de público muchísima, según han dicho los datos, los hoteles estaban a más del 90%, luego, yo de los días que he ido a San Basilio yo decía, ha llegado mayo ya, ya está aquí mayo, que había momentos que no se podía estar, vamos, no se podía estar, que había muchísima gente en el patio, y la verdad que, claro, con este adelanto del Belén ya puesto y ya para que la gente, bueno, fotografía, yo creo que se han llevado todas las del mundo. Un Belén muy especial, ¿verdad?, que no podemos dejar de visitar. Efectivamente, no es el Belén tradicional que nosotros de las figuritas, que son preciosos, algunos tienen un arte muy grande para montarlos, nosotros este año hemos hecho un lienzo que está pintado por Teo, no este Teo, otro Teo que tiene, Teo el jardinero nuestro, y ha hecho como especie de un bodegón, si yo quisiera explicarlo, a lo mejor no te lo... Claro, esto hay que verlo. Hay que verlo, efectivamente, hay que verlo. Pues entonces tenemos una cita más. ha cogido una de las galerías detrás de las pilas que tenemos árabes y la verdad que para mí ha quedado muy bonito. Entonces, tiene dos vistas, las vistas nocturnas, porque luego se ha hecho alrededor del Belén, se han montado una jaula, en fin, uno ha intentado adornar de la Navidad y está muy, por lo menos yo lo veo muy gracioso, muy... y algo no tan visto... Claro, más original y un poquito dentro de la tradición, intentar renovarse, actualizarse... habrá gente que le guste y gente que no le guste, Bueno, pues nada, hay que visitarlo... Hay que ir innovando y haciendo cosas un poquito diferentes. Y dar respuesta, ¿no? A todo el cariño y todo el mismo con el que se ha preparado este Belén y nos quedamos ya sin tiempo, pero yo igual que le hacía a Miguel Ángel esa petición de que nos visite próximamente también a ti, Teo, porque son muchas las novedades de las que tenemos que hablar por parte de Eras Una Vez Córdoba, tenemos que hablar de ese cuarto ciclo de conferencias, museos y desarrollo local, de la gran aportación que tú vas a hacer también con esas ponencias al conocimiento de la historia y el ámbito más legendario de nuestra Córdoba y también para hablar de esa aportación que realizáis al proyecto que definirá la imagen nocturna del casco antiguo de nuestra ciudad gracias a la ruta, nos referimos a ese plan lumínico de Córdoba, Luce, esa Luce con Z tan especial, eficiente y habitable, son muchísimas las razones para seguir hablando con la Asociación Amigos de los Patios Cordobeses y con Erase Una Vez Córdoba y yo quiero recordar que ahí está esa ruta, verdad, hechicería y brujería en Córdoba a la que por supuesto pues invitamos que no se pierdan, que se informen, que van a encontrar absolutamente toda la información, todos los enlaces en internet fácilmente, Teo, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti y la próxima vez es increíble la empollada que se pega de los temas, sabe cosas que ni nosotros sabemos, la próxima vez te vamos a poner tú aquí y nosotros allí te entrevistamos sobre los patios y Erase Una Vez Córdoba a nosotros a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel.